El cielo en su caudal, un río del verbo, que el mundo y su dolor apagarlo no podrán. Un río de salud, de gozo y virtud, que el mundo y su dolor apagarlo no podrán. El cielo en su caudal, un río del verbo, que el mundo y su dolor apagarlo no podrán. Un río de salud, de gozo y virtud, que el mundo y su dolor apagarlo no podrán. Que ese Señor siga haciendo señales y milagros en nosotros. Pero antes de orar, déjeme decirle algo. Cada uno ha tenido su propia experiencia, aquellos que hemos sido bautizados. Y los que nos vamos a bautizar hoy, y quizás algunos están renovando el bautismo, seguro que sienten en su espíritu una gran alegría, un agradecimiento a Dios. Y tener la oportunidad de bautizarse, más en una iglesia como la que está rodeado de sus hermanos, de la armonía de la iglesia y de la atmósfera espiritual que está en este lugar. Yo creo que usted siente ya el deseo de hacerlo y poder ser bautizado. Pero déjeme decirle algo antes de hacer esta oración. Luego del bautismo, de la alegría, del gozo, de todo lo que produce ese momento que es muy particular y muy personal, no todos van a sentir lo mismo. Deje que Dios llene su casa. Deje que su vida, su corazón sea una casa para Dios. Y esa casa, Dios la visite permanentemente. Dios esté hablándole, los cielos estén abiertos. Y sea una nueva etapa de aquí en adelante. Amén. Y hagamos esta oración. Amado Dios, que en esta tarde, en este lugar, en tu presencia, en tu casa, la casa profética donde los sueños se hacen realidad, donde el Espíritu Santo mora, donde la presencia de los ángeles están aquí, tu palabra es viva y eficaz. En este día, Señor, donde estamos preparándonos para bautizar, en tu nombre, mujeres y varones que van a dar el paso de fe. Queremos bendecir las aguas. Queremos, Señor, pedirte que al entrar a las mismas, cada persona reciba el poder del cielo, reciba la sanidad si está enfermo o enferma, o si alguna situación espiritual reciban la libertad completa en el nombre de Jesús. Que al participar de este bautismo, al ingresar a las aguas, Señor, que los cielos se abran y, Señor, lleguemos a agradar tu corazón, pero que tu mano poderosa se manifieste. Señor, que aquellos siervos tuyos que van a bautizar, en ellos esté la gracia y la unción, cada vez, Señor, que las personas ingresen a las aguas. Señor, oramos, oramos para que tu bendición esté y declaramos bendición sobre cada persona, bendición sobre lo que van a bautizar, bendición sobre las aguas. Señor, del bautismo la bendecimos y oramos que una unción poderosa descienda en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y lo hacemos en esta tarde, en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos preparamos. Mientras adoramos al Señor, adoramos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a invitar a Daniel. Amén. 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 Oramos para que el Espíritu Santo toque a cada persona. Amén. Visítame, Señor. Visítame, Señor. Visítame, Señor. Visítame, Señor. Amén. 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 Ven. Dios. Gloria a Dios. Adoremos a Jesús. Amén. 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 Ven. Visítame, Señor. Gloria a Dios, que la presencia del Espíritu Santo siga tocando a cada persona al salir de las aguas, la lluvia del Espíritu nos envuelva, que Dios sane a cada persona que está enferma, sus huesos sean tocados, aleluya, que podamos ver milagros en medio del bautismo, amén. Gloria a Dios. No puede dar nada yo temo, nada me dañará, pues Jesús me dice, recibe paz. Amén. Gloria a Dios. Que el amor de Dios y el amor de la Iglesia los bendiga. Gloria a Dios. Que hermoso. Que hermoso. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración para sellar este acto de fe que hemos hecho como Iglesia, como Ministerio y cada persona en forma individual tomando la decisión de dar público testimonio de su fe en Jesucristo bajando a las aguas del bautismo para identificarse con aquel que lo salvó, con aquel que murió por cada uno de nosotros. que el enemigo no venga a robarnos la bendición, que podamos ser fuertes a través de las luchas, de los problemas y de todos los desafíos que puedan venir en nuestra vida, pero que podamos tener presente este momento en que hemos hecho este pacto con Dios a través de la identificación de nuestra vida con aquel que nos salvó. y hemos muerto al pecado y hemos resucitado para servir en santidad a ese Dios. Amén. Desde aquí en adelante tenemos que vivir de forma totalmente entregada a Él, en santidad, en una vida de estar apartado, de estar realmente dedicados a representar a Dios en la tierra. Por eso es tan importante, así que es mi deseo, así como la del pastor, que en este momento quede sellado nuestro corazón. Un sello nuestro corazón de santidad, de paz, de amor. Amén. Y vamos a orar también por los siervos, los pastores que nos han acompañado en este momento, que han sido aquellos que les han tomado en sus manos y les han acompañado, porque ellos al tomarle en sus manos le han acompañado a bajar a esa muerte espiritual y también le han ayudado a resucitar. Amén. Ellos alguna vez hicieron el mismo compromiso con Cristo y hoy ellos son testigo y testimonio de que se puede servir al Señor, de que se puede permanecer a través de las dificultades. Así que cerremos los ojos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este privilegio de servirte, de poder estar en la tierra, Señor, pero con una conciencia de eternidad y de gloria. De estar aquí, Señor, en este momento, dando público testimonio de que te hemos aceptado nuestro corazón, hemos bajado a las aguas del bautismo, pero también, Señor, hemos resucitado para servirte en santidad, para seguirte paso a paso por cada tramo del camino, sabiendo que Tú al que tomas de la mano no lo sueltas. Y, Señor, si en esta noche estoy enfermo, enferma, si en este momento, Señor, no tengo el bautismo del Espíritu Santo o algún desafío está en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, que seas Tú supliendo en este momento, en el nombre de Jesús, que quede sellado en mi corazón, que pueda recibir en este momento la gloria de Tu Espíritu y que Tu presencia me impregne de la cabeza hasta la planta de mis pies, que yo pueda ser envuelto, Señor, que por delante y por detrás Tú me rodees como un escudo con Tus salvaciones, y que esa salvación llegue a mis emociones, a mi espíritu, que llegue a mi mente, Señor, y pero sobre todo a mi voluntad, que mi voluntad nunca más reaccione al pecado, a los desafíos del mundo, Señor, a las tentaciones, que mi voluntad nunca más responda a aquello que era el viejo hombre y la vieja mujer, sino que desde aquí en adelante, Señor, sea la nueva mujer y el nuevo hombre que pueda responder a aquellas demandas celestiales en este hombre y en esta mujer resucitada, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por estos siervos que nos han acompañado a hacer este acto, Señor, de fe, que nos han tomado con su mano y nos han acompañado a bajar a las aguas y también nos han ayudado a levantarnos. Te pedimos una doble bendición para los ancianos. Te pedimos, Señor, que en esta noche, en esta tarde, Señor, Tu gloria descienda sobre ellos y que si aún ellos mismos están atravesando desafíos, dificultades en esa obra de fe y de amor, en esa obra, Señor, donde ellos aún se niegan a sí mismos para estar sirviendo al cuerpo de Cristo, sean ellos suplidos, Señor, en el nombre de Jesús con doble porción. Y te damos gracias porque sabemos que según su corazón, Tu unción descenderá sobre ellos mismos mientras permanecen en esas aguas, los cuales bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor y lo adoramos. Amén. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Bendito seas en Tu casa. Llena esta casa de Tu gloria y de Tu unción. Amén. Gloria a Dios.